Hola, hola, ahora sí, los testigos de Jehová, bueno, voy a aprovechar Vamos a aprovechar el solcito de frente para hablar de este tema que formó parte de toda mi niñez y un poco de mi adolescencia, los testigos de Jehová Sí, como pueden ver, fui testigo de Jehová, yo era el típico pibe que iba a los domingos A vos, hijo de puta, a tú, te tocaba el timbre o te aplaudía No tocábamos el timbre, aplaudíamos Y te despertaban la manía de los domingos, sí, sí Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿qué son los testigos de Jehová? Para eso ya tengo preparado mi página de Wikipedia porque paja de explicar De hecho no tengo ni idea de cómo definir a estos tipos, más que una secta Es más, no le vamos a dar tanta vuelta, son una secta, corta Los locos te restringen el pensamiento, te dan una caterva de instrucciones mediante sus publicaciones Que por cierto, solo podés leer y contemplar sus publicaciones No podés, de hecho, informarte de otras fuentes Medio que podés hacerlo, si sos un testigo de Jehová me podés buscar el vacío legal Pero tampoco me, no me vas a poder negar que si una de estas fuentes Ni siquiera vamos a decir contradice De hecho estoy buscando, lo estoy pensando de una manera para que no me vengas a decir lo contrario Porque son una secta, viejo, acéptenlo No hay mucha vuelta que darle No, qué bronca que me da esto, bachos Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Es que no puedo, ¿me entendés? No lo puedo tomar tranqui Lo va a dar más Pero el tema es que querés tomarlo tranqui Pasa que es algo tan íntimo y tan personal Algo que lo tengo tan ahí Que es también medio complicado preparar y decir Oh, quiero decir exactamente esto Porque después no sale Ya intenté hacer videos guionados Y no termina siendo natural No me termina gustando a mí No sé si les termina gustando a usted Pero me chupan huevos Porque quiero que me guste a mí Para que ustedes terminen recibiendo una buena calidad De hecho los videos que más me gustaron a mí Son los videos que les terminaron gustando más a ustedes Por suerte Retomando el tema sobre que son una secta A ver Vamos punto por punto Y siendo claros No te dejan tener pensamiento propio Tenés que seguir una caterva de instrucciones Se te prohíben infinidad de cosas Que son totalmente normales Y que no tienen nada de malo Podemos ir a el cumpleaños O podemos girar un poquito la tuerca de ser sectario A no tener amistades fuera de la secta Porque eso está mal visto Y se te va a empezar a hacer preguntas Se te va a indagar ¿Por qué estás teniendo estas amistades? ¿Por qué te estás juntando con Juancito? Si Juancito no profesa la religión verdadera No está con nosotros Hasta lo absurdo Que es no aceptar transfusiones de sangre Hasta el punto De que si tiene que morir tu hijo Por no aceptar transfusiones Lo aceptes Porque Dios después lo va a resucitar Y esto me hace acordar un poco A... Sin ir más lejos Es al terrorismo Es un acto terrorista Yo lo voy a hacer por mi religión Y a la concha de su madre Y es como que Ya estamos en 2018 Ya estas cosas no deberían estar pasando Y no deberían existir Hay muchas cosas sin sentido Que se me hace tan complicado Resumirlas en un video De hecho es más Me encantaría para un segundo video Porque es un tema que tal vez Yo necesito descargar un poco Y hasta ahora estoy medio como enfadado Todavía es algo que me... Bueno Después de todo Detrás del enfado Hay tristeza Ok Sol me dio una buena idea Y me dijo Contá desde el principio Y está bien Vamos a empezar Por decir que Uno de los miembros de mi familia Es testigo de Jehová Por lo cual Yo me veo involucrado Desde que nací Prácticamente A asistir a estas reuniones Las reuniones estas Se daban tres veces por semana Ahora lo bajaron a dos veces Pero en su momento Eran tres veces por semana Dos horas y media Cuestión Que al principio Yo lo veía como Una Extensión del colegio O más que una extensión Como una especie de rival Por un lado estaba el colegio Por un lado estaban los testigos No tenía tanta carga horaria Los testigos Pero la carga horaria que tenía Era abusivamente más intensa Que el colegio Era como yo lo percibía Los chicos me caían bien Estaba todo piola Y se empezaba a hablar Cuando yo tenía algo así De seis años para arriba De que tenía que empezar A salir a predicar Recuerdo que cuando yo era chiquito Iba a Si no me falla la memoria Cuestión de que al principio A ver Uno es un chico Le están ofreciendo Una actividad nueva La única manera De verificar Si está bueno o no Es probando Intentando Y viendo que pasa Entonces procedo A empezar a predicar Me acuerdo que yo tenía Que dar unos Unos tratados Se llamaba Que eran como unos folletitos Cuadraditos chiquitos Lo voy a estar dejando por acá Que era lo que Bueno Se lo dabas en la mano A la X persona Que vos querías Adoctrinar Para que se una A tu secta Bueno Más tarde Voy a empezar A considerar A los testigos de Jehová Como unos vendedores De marketing De su propio producto Pero bueno Eso va más para adelante Empiezo a salir a predicar Yo ya tenía 10, 11, 12 años Y cuestión de que Pasaban cosas curiosas Porque empezaba a chocar mucho La vida real O sea La vida del mundo Por así decirlo Porque así De hecho Lo dicen los testigos La gente del mundo De una manera despectiva A lo que pasaba Dentro de esta secta Y cuando los mundos Colisionaban Era muy chistoso Ahora mirándolo En retrospectiva Como por ejemplo Cuando yo salía a predicar Y me encontraba A un amiguito del colegio Para los que no lo saben Gracias Para los que no lo saben Cuando uno sale a predicar Se pone estos trajes Donde bueno Era re loco O sea Yo lo veía al peguito En el colegio Y aparecía yo ahí Predicándole Hablándole del nuevo mundo De cuando De si tenés un familiar Porque encima Teníamos que hacer preguntas Teníamos una cuestión De tres preguntas Y de las tres preguntas ¿Qué te puede decir? La persona Eran preguntas súper básicas Como ¿Tenés un familiar Que falleció? O pasaste por una De estas desgracias Era re turbio Porque vos le decías ¿Pasaste por una desgracia? ¡Tun! Y le mostrabas Le mostrabas el folleto Para que el chabón elija Y demás Entonces el tipo Por ejemplo Mi compañerito de clase Me decía Sí, falleció mi abuelo Una cosa sí, ponele O me decía que no Entonces había dos respuestas ¿Sí o no? Si el chabón decía que sí Yo tenía que hacer tal cosa Ni siquiera que yo podía pensar Y esto igual Yo tenía 12 años Vos te lo podés pensar O te podés imaginar De que bueno Un chico de 12 años Cuando le estás dando Una actividad Tal vez no le das Una perspectiva muy grande De conciencia Para que él tome Sus propias decisiones Porque es chico Aunque está mal Tal vez no lo haces por eso Pero la realidad Era todo lo contrario Vos podías tener 45 Salías a predicar O estabas dentro De la misma secta Y siempre era cuestión A Se enlaza con A A va con B Si la respuesta es negativa Vas a hacer tal cosa Entonces era una cuestión Sumamente robotizada De hecho el modo de hablar Me acuerdo que yo cuando salía Bueno esto es una cosa Que funciona siempre En los grupos de pertenencia Cuando Más cuando vos sos chico Uy no quiero que sea Un video excesivamente largo Me imagino que probablemente lo sea Espero no aburrirlos Realmente estoy intentando De dar el mayor valor acá Pero se me hace un toque complicado Bueno Hay grupos de pertenencia Vos tenés el grupo de pertenencia De tu colegio Lo tenés el de tu familia Y también el de los testigos En este caso Bueno ya empezaba a suceder Por ejemplo Que en el colegio A todos Creo que esto a todos Les habrá pasado Se usan malas palabras Capaz a tu familia No les gusta Pero en el colegio Se usan malas palabras Y a ver No es nada del otro mundo Es una mala palabra O sea no estás matando a nadie No está pasando nada malo Y si no lo estás usando Con una intención negativa Que guiera los sentimientos De una persona Está bien O sea usalo Que se yo Es cosa tuya Cuestión que en los testigos Pasaba todo lo contrario Hablábamos siempre de usted Cuando salíamos a predicar Aunque Bueno me acuerdo Me acuerdo precisamente de esto Porque Yo Había salido a predicar un día Que esto no era tampoco por gusto Sino que yo tenía que cumplir horas Esto es Esto es bastante curioso Para ser publicador Vos tenías que tener un mínimo De 10 horas Publicador era como un rango Viste Es como si yo te digo Sos arconte 4 Bueno Publicador ¿Me entendés? Era el primer rango Y tenías que serlo Básicamente por la presión del grupo O sea Si no eras publicador No existías Eras un pete Realmente no sé Para qué estabas yendo ahí Y de hecho No es que yo decidía ir ahí Me obligaban a ir ahí Como uno no decide ir al colegio Por ejemplo Al principio Uno Tiene que ir al colegio Entonces vamos a decir Que yo empezaba a ir rankeando Como publicador Y tenía que cumplir Mis 10 horas Semanales Que si mal no me dan las cuentas Tenía que hacer 2 horas por semana Más o menos 2 horas por semana Eran 8 horas Y después En una predicación Metía una hora extra Y ya Ya llegaba A las 10 horas Entonces básicamente Lo hacía para llegar Como todos Por ejemplo Me acuerdo que ser precursor En su momento Precursor en un rango más Que publicador Tenías que estar bautizado Porque los testigos Es diferente Se bautizan de grande Es un super flash Tienen que firmar unos papeles Que básicamente Venden su alma a la secta Men No sé cómo contar esto Es demasiada información Para concatenar En un simple video Todo esto Todo esto venía De que yo les estaba hablando De los grupos de pertenencia Bueno Por un lado Tenía a mi familia Que mi familia Una familia tipo Por así decirlo Algo muy curioso Es cuando voy a Salgo en una predicación Encuentro a uno de mis compañeros Del colegio Que ya era una Situación chocante Porque era como No sé Se mezclaban dos mundos Que claramente No se podían mezclar Y yo Estaba del lado De los testigos En ese momento Entonces tenía que hablar De usted Y demás Y cuestión de que Tira un cortocircuito Yo le hablo de usted A mi compañero Y como que Quedó Una situación Ultra rara Imagínense Super creepy Que flash O sea Realmente que flash Vos me podés decir Che pero si vos sos Un tipo medianamente inteligente No te das cuenta Que te estaban Violando la mente Y no La verdad que era chico Y cuando sos chico Mucho no te das cuenta Podés cuestionar Algunas cosas Pero si las personas Son más grandes que vos Y uno tiene la falacia Cuando es chico De que Ah no Porque él es más grande Él debe saber Lo que está haciendo Después te das cuenta Que las personas grandes No saben un carajo O sea Están igual O peor que vos Entonces Ahí es cuando Tenés que empezar A tomar tus propias decisiones Y agarrar Y darte cuenta Que es tu vida Que te vas a morir Que tenés 70 años Para que Que se te termina el cuento Entonces mejor Que hagas algo Con esos pocos años Que tenés Porque después No sabés Si lo vas a contar O si vas a volver En forma de pajarito Realmente nadie lo sabe Y todos hablan De lo que puede suceder Pero La realidad es que Nadie tiene la verdad De la milanesa Bueno 11, 12 años Acá Ya empezaba a haber Una distinción Bastante grande Entre los que eran Los hijos De los curas Que en los testigos Se les llama Ancianos A los curas A Lo que Bueno Los que no Básicamente Ellos tenían Muchísima más presión Porque cargaban Con la cruz En algún sentido Aunque los testigos No creen en la cruz Está todo muy gracioso Cuando lo vean Los testigos Se van a Se van a Súper tiltear Uno tenía que decidir Bautizarse Como te digo Tenés que firmar Todos estos papeles Que no vas a Dar sangre Y demás Consumir sangre Mejor dicho Si te pasa un accidente Una pelotudeza Y también vos decís Pero qué más Tienes que firmar O qué problema Qué suerte Por ejemplo Qué suerte Que yo Personalmente No me bauticé Entonces vos Puedes preguntarte Ah pero no la pasaste Tan mal O qué es lo malo De bautizarte Te voy a explicar Qué es lo malo De bautizarte Si vos tenés Familiares testigos Y vos te bautizás Y después decidís No ir más a la congregación No ir más a la iglesia Básicamente A vos te van a expulsar ¿Qué es que te expulsen? Que te expulsen Es que ningún miembro De tu familia O de la congregación De la iglesia Te va a poder hablar Hasta que vos Te redimas De tus pecados Aceptes que todo Lo que hiciste Está mal Que vos quieras volver Y ni siquiera Es que tenés que decir eso Y rezar un padre nuestro Como en otras religiones Y no es que las estés Juzgando a las otras religiones Sinceramente Me chupan un huevo Pero Pero Acá lo que hacen Es básicamente Aunque vos hagas todo eso Vos tenés que asistir Por lo menos Un año En silencio Como perrito faldero En silencio Llegar último A la reunión E irte antes Y nadie te puede hablar Y nadie te va a mirar De hecho yo me acuerdo Que había una familia Que Ahora recordé el apellido Que no lo voy a decir Porque capaz que se llama Un quilombo No lo sé Que la habían expulsado De esta familia No se sabía por qué Pero siempre había Un montón de rumores Como en todas sectas Se traficaba un montón De información Vamos a decirlo Fraudulenta Y totalmente Tóxica Para estas personas Y yo Clandestina Y yo era Uno de estos chicos Yo tenía como 10 años 11 12 En ese momento Y veía a esta familia Que eran una pareja Y se los miraba Como con deshonra Con desinterés Como Que asco Están expulsados Y yo Muy Incrédulamente Cuando veía Todas estas reacciones Yo también Tendía a generar Esa reacción Como decir Uy Esos tipos Realmente Realmente son un asco Pero estas eran Todas cosas que pasaban Les quiero dar Como un Un pantallazo general La culpa La culpa es otro Gran tema Dentro de esta secta Básicamente Los locos Te manejan por culpa Tienen un sistema Hiper Quiero usar una palabra Que no sea Lo suficientemente Ofensiva Pero que remarque La crueldad De los actos Hermético Tienen un sistema Extremadamente hermético Donde se valora Y se recompensa ¿Cómo se llama Cuando Cuando tenés que mandar Otras personas Al frente Ser un botón Se recompensa Ser un botón Básicamente Decir Ah Porque yo vi a Carlitos Viendo pornografía Chao Carlitos Primero que nada Si era Carlitos Primero que nada Si era bautizado A la verga Se puede ir bien expulsado Es hijo de puta Si no se arrepiente En ese momento Y muestra como Si realmente No hace Bastante Bastante Escándalo Porque quiere Seguir participando Se lo expulsa A la concha De su madre La familia Tu familia No te va a hablar Y bueno Y bueno Te vas bien a cagar Y si se arrepiente Bueno Y encima Cuando te expulsan Se dice públicamente Todo Una cagada Realmente una cagada La mejor decisión De mi vida Que tomé hasta el momento Fue salir De este lugar Extremadamente Tóxico De hecho Es muy loco Porque Creo que lo voy a cerrar Por acá Voy a hablar un poquito más Pero lo voy a cerrar Dentro de poco Al video Y quiero que Me den Y me digan Todas las preguntas Que ustedes quieran saber Y probablemente Haga otro video Comentando más a fondo O yendo más A la raíz El tema es que Tengo demasiado Para contar O sea Hay demasiado La brecha En el momento Que yo pude salir Era muy angosta Muy fina O sea Yo sabía De que había algo más Allá de ese pensamiento Tan cerrado Ahora lo puedo ver Con distancia Y digo Es una locura Es un dos por dos Su cabeza Realmente Y no quiero No quiero juzgar a nadie ¿Me entendés? Pero No Va más allá De lo Ni siquiera quiero decir personas El pensamiento De esa secta Ni siquiera se puede llamar pensamiento La doctrina Porque no se te deja pensar Es un dos por dos Chiquitito Como un alfiler Ahora En el momento Que yo salí Veía Un rayito de luz Pero aún así Pude tomar esa decisión Y Sé que esa es la mejor decisión Que tomé en mi vida Porque Ahora puedo ser Absolutamente libre Y de hecho Como comentaba antes De que te manejan Por la culpa Todo se basa en la culpa En el castigo Bueno Hay otras religiones Que conversando Y al salir De esta secta Pude A ver ¿Cómo decirlo? Pude ir adquiriendo Información Y palpando Nuevos horizontes Veo que también Lo usan Tal vez No de un modo Tan Sistemático Organizado Y Ay Severo La palabra es severo Crean robots O sea Si conocen Algunas de estas personas Se van a dar cuenta Que a través del tiempo Son robots ¿Qué más puedo decir? Viaja Es bastante triste Pensé muchísimo En cómo hacer este video Cómo abordarlo De qué manera Hacerlo con edición Mostrar punto por punto Lo que pasa De una manera Sumamente objetiva Pero es algo Que lo tengo ahí A piel de gallina Y No me aguanté Sinceramente No me aguanté Dije Lo mejor Es que me lo saque Como pueda Tira el tema Abra una discusión Acá Vi que Yellow Mellow Es otra youtuber Que fue testigo de Jehová Para su suerte Por lo que veo No pasó por Ella se fue como A los 8 9 10 años Entonces No llegó A vivir El control mental Que se empieza A vivir En la adolescencia Y ya De los 15 años Para adelante Es brutal Por poner un ejemplo Tengo un Vamos a decir Un amigo De toda la vida Que ahora No nos hablamos Porque él básicamente Él sigue ahí adentro Y como que No me ven muy bien A mí Porque yo Obviamente me salí Que se casó A los 18 años Y si vamos A la razón De por qué se casó No quiero indagar Ni quiero tocar Su caso personal Si estás viendo Este video No te sientas ¿Sabes qué? Joder Te sentiste reflejado Si te querés sentir reflejado Me chupa un huevo O sea Cada uno se tiene que Al final valer Por sus medios ¿No? A ver ¿Por qué te casás A los 18 años? Porque si vos llegás A coger Sin ¿Cómo decirlo? Sin estar casado Y estás bautizado Jodete Porque te expulsan Y no ves más A toda tu familia Entonces Sí No solo eso Si no es que La culpa Que le generaría A esa persona No estar casado Y tener Relaciones O vivir Con una otra persona Es más Creo que es más fuerte Que el miedo A ser expulsado Si no como La culpa De sentir Que estás fallando Exactamente A ver Yo recalco Acá el miedo A ser expulsado Como un ultimátum Para que ustedes Se den cuenta La locura Para que lo puedan dimensionar Pero la realidad Del testigo de Jehová En carne propia Como se vive Es un sentimiento De culpa constante Que encima La culpa Lo que hace La culpa es miedo Es miedo Que te paraliza Te paraliza No sabes qué hacer Y no sabes accionar Y ellos te venden La salvación Y la solución Entonces vos tenés que hacer Lo que ellos te dicen La realidad Del día a día Es que sí Qué sé yo Yo Por poner un ejemplo Y sé que Va a haber personas Que van a ver esto Y van a ver Testigos de Jehová Más que nada Que van a decir Ay lo que está diciendo Pero sí Yo me masturbaba Y sentía que Que ya está Que me sentía Como lo peor del mundo Como lo peor Que te podés imaginar Era sumamente Tóxico Conmigo mismo Hasta llegar al punto De querer suicidarme Y todo esto Producto De esta culpa Inducida Sistemática Y prolongada Que esta secta Te mete en la cabeza Entonces Nada viejo Se me va a parar Se me está por acabar La batería Voy a Voy a Voy a guardar el video Y seguimos hablando Espero que tengan Un lindo día Que la pasen bien Déjenme Cualquier Duda Que se les ocurra O sea Realmente Cualquiera Siéntanse Sumamente libres No me siento Ofendido Para nada De hecho Es un placer Para mí Poder hablar De estos temas Y poder ayudarlos A ustedes Porque sé que es algo Sumamente difícil De hecho Hace aproximadamente Dos semanas Viste Cuando salí a comprar Los sandwichitos De migas Me crucé Un testigo De Jehová Que era Seguidor Y el loco Viene Y nos quedamos Hablando Se había pausado La cámara Viene este Seguidor Estaba de traje Todo Estaba yendo De hecho A una reunión Le dice a los padres Si pueden esperar Un segundo Viene a intercambiar Unas palabras Conmigo Yo le hablo Y además Lo noto muy nervioso Y hay diferentes Clases de nerviosismo Hay veces Que lo que sucede Cuando No es que me quiera Hacer el importante Acá Pero cuando Conocés a una persona De internet Lo que veo Mucho reflejado Y lo que yo mismo He hecho Hasta con otras Personas Que he conocido Es que uno está nervioso Por conocer Esa persona Está entusiasmado Por conocer A esa persona Y esto Si bien podía Haber pizcas De entusiasmo Era más bien Un nerviosismo De ¿Cómo decirlo? Como de ansiedad Reprimida Que se sentía Y cuestión De que me quedé Bueno Intercambiamos palabras Y le digo Che, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo repelotudo Porque Sé que no estaba bien El loco Lo estaba bien O sea Podía ver que no estaba bien Yo había pasado Por esa situación Y sabía que no era Una buena situación Y yo Todo bien Y bueno Terminó esa situación Nos despedimos Y demás Y me quedé Me quedé pensando ¿Por qué no le di un abrazo? O sea Me quedé con esa idea Qué pelotudo que fui ¿Por qué no le di un abrazo? Se me vino a la mente Y loco Si estás viendo este video Loco Si nos volvemos a ver Me encantaría darte un abrazo Men Y poder charlar Tal vez un poco más profundo Espero que Puedan tener un poco más De entendimiento Sobre Qué es esta Religión Secta Y Saber un poco Qué es lo que hacen Qué es lo que no hacen Y Y nada Che Eh Adiós